bueno bueno vean qué bonito quedó el gallinero de doña sol miren mi gente quedó bien bonito me parezco una bolsa de agua miren qué bonito mi gente hay que ponerle plástico alrededor usted lo ve aquí todo bonito ahorita mismo pero se le debe poner plástico para que para que no aguanten frío verdad yo creo que se puede poner sin cortarlo y después no le damos la vuelta pero hay que partirlo esto huevo va a subir para arriba hay que darle espacio de abajo cortamos otro pedazo y sacamos otro pedazo para acá es que ahí está doble dopa se ve que el plástico se le pone por el frío para que no aguanten frío se muere hay que ponerle a serrín también abajo bueno vean qué bonito qué bonito quedó el gallinero bueno mi gente linda hoy estamos un nuevo día y qué creen vean lo que le traigo acá a doña sonia miren sorpresa miren bueno como ya saben gracias a un amigo que vive en estados unidos pero es de acá de igual a él tuvo en su corazón el deseo de poderle poner una pequeña granja a doña sonia para que ella no tenga que estar yendo a lavar más ropa verdad y depender de eso y pues hoy le traemos los pollitos vamos esto que ven acá es como a serrín que se le pone debajo de donde van a andar los pollitos y para empezar trajemos dos quintales también de concentrado ya que este pollo pues hay que crearlo a base de concentrado para poder sacar 100 pollos ya que para que estén listos en un proceso de siete semanas se gasta un promedio de 10 quintales de concentrado según me dijeron ahí en la veterinaria verdad donde yo compré esto y así que requiere mucho cuidado verdad porque es pollo de granja pero vale la pena así que doña sonia verdad si se pone pelas pues no va a tener necesidad de estar yendo a lavar ropa en casa ajena sino que va a poder vivir de su propio negocio de pollos también traje un quintal de maíz maíz amarillo picado porque esto se puede revolver con el concentrado pero no cuando el pollo está pequeño sino que a las cinco semanas me dijeron ya que cuando está pequeño hay que tener mucho cuidado y solamente hay que darles concentrado ahí va doña sonia miren contenta con sus pollitos ustedes ven hay que ponerle plástico alrededor al gallinero o la galera donde se van a poner los pollos lo primero que vamos a hacer es ponerle el serrín en la parte de abajo cual quiere agarrar primero doña sonia? esta o que? este primero esta verdad? ajá ponganlo por acá para menos lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle el serrín primero vamos a ponerle el serrín porque necesita ponerle el serrín en la parte de abajo ya que no pueden estar en lo meros frio ya cuando pongamos el serrín en todo acá abajo entonces vamos a sacar todos los pollos para ponerlo bueno ya ustedes vieron echamos el serrín eso mantiene caliente el área donde los pollitos van a estar así que ahora vamos a llenar de comida verdad el comedero lo vamos a preparar vean mi gente aquí estamos llenando los recipientes de bebedero de agua este está lleno de agua estamos enseñandole doña Sonia como hacerlo para que la próxima ella lo haga sola así es bueno vean ahí está doña Sonia ya poniendo no quedó quedó en el suelo tiene que quedar un poquito colgando ajá el otro lo puse yo quedaba un poquito colgando ajá ajá tira ahí ajá ahí hay que sea poquito pero que sea poquito lo que cuelgue ajá ahí conforme van tomando agua los pollos pues voy a quedar muy lisa el agua tiene que levantarlo un poco más ajá la pinta ahí ajá a ver otra vuelta cuando le hagan no no jade el recipiente de agua para abajo sólo déjelo ahí déjalo miren, ahí está colgando quítenle el acerrin que está abajo abajo donde vaya ahí está ahí está, miren gente ahí está también el concentrado igual conforme van comiendo y acabando lo que está debajo, se va a ir bajando lo que tiene adentro ahí está el otro recipiente de agua bueno, así lo que tiene que hacer ahora saquen los pollitos uno por uno quédense ahí ustedes no van a estar molestando los pollitos porque eso es para que ustedes puedan vivir tranquilos tu mamá pueda vender pollos después, pueda sustentarlo a ustedes pero no van a estar entrando acá a molestar ahí se encarga de que mantenga bien cerrado doña Sonia un candadito ajá sí yo le voy a dar para que compren los tres candados ajá, tú compren los tres candados eso sí se me fue por alto de verdad los candados pero su yerno lo ponen un ratito es más fácil de ponerlo miren, ahí andan comiendo miren ahí andan tomando agua también entonces conforme se va acabando el agua que tienen ahí miren ahí va a ir bajando esto miren, aquí usted va a ver miren miren dónde está el agua ahora mismo usted va a ir que va a ir bajando así miren usted se va a dar cuenta cuando ya no no tiene agua entonces usted va a zafar lo va a soltar y va a ir a llenarlo de nuevo ajá lo va a llenar para que tengan agua los pollitos ahí andan contentos felices miren sí 50 pollos para empezar a esto le llaman camada esta es una camada a los 15 días estos pollos ya van a ver que están un poco grandes entonces a los 15 días se vuelven a comprar otros 50 se ponen en el otro ya cuando los que estén ahí en esa otra jaula tengan 15 días se vuelven a comprar otros 50 se ponen allá cuando aquellos últimos ya tengan 15 días entonces estos ya van a estar a punto casi de de sacar de poder vender ¿verdad doña Sonia? ah sí de poder vender pollos doña Sonia ella se va a dedicar al negocio de pollos ahí poco a poco usted va a ir aprendiendo el proceso como usted dice quién es su cuñada o quién o su hermana la que vende también mi prima su prima también crie pollos si este es un buen negocio así que usted no va a tener necesidad de estar yendo a lavar como siempre lo hace para ganar una mínima cosa así es entonces si usted se pone pila ¿verdad? criando pollos todo el tiempo va a tener ah sí ajá va a tener para vender y para que usted pueda consumir también con su familia así es miren como están ahí ay qué lindo y la jaula quedó bien bonita quedó grande gracias a un amigo mío que vive en Estados Unidos como lo dije en el video anterior y lo digo ahora a él le nació en el corazón ya que él veía que doña Sonia pues es una madre viuda y que trabaja lavando ropa tiene que salir a lavar ropa y no hay todos los días pues él quiso ¿verdad? y me dijo ¿será que es posible que podamos como ponerle un pequeño negocio a doña Sonia para que ella no tenga necesidad de estar saliendo a lavar y dejando a sus hijos solos ¿verdad? entonces se dio esa idea doña Sonia de ponerle le preguntamos a usted ¿verdad? si le gustaría ¿verdad? sí usted me dijo que a usted le gustaba criar gallinas o pollos pero que afuera los animales se lo comen sí así es y pues acá no van a tener por dónde entrar está cerrado todo vean no va a ver por dónde entran así que ah mire me dieron esto mire doña Sonia este sobrecito ajá por cinco esto alcanza como para cinco días dice que al agua le eche una un poquito un poquito así en la puntita de la cucharada va échela y le riega bueno al ratito lo hace ajá pero ahí le va trate de que le salga para cinco días ah para cinco días el sobrecito ese un poquito un poquito en cada y lo menea ajá no sé creo que es como alimento mejor para el agua algo así o vitamina algo así pero me dijo que eso es bueno verdad entonces cómo se siente usted de que esta persona verdad haya invertido porque es una inversión buena que se hizo aquí grande me siento feliz contenta y siempre Dios que lo bendiga porque yo me siento contenta no hay que explicar porque me siento feliz me siento motivada dijo que me siento gozosa eso es lo importante que se siente motivada ajá tiene el deseo de 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 seguir en esto verdad así es y ya que conforme usted verdad va creciendo y quién sabe si más adelante hasta puede agrandarlo y a poner un negocio grande imagínese le puede ir bien yo me siento agradecida dijo que se me ha bendido a esa persona y le multiplique más bendiciones porque ha hecho esto por nosotros ajá y que el señor siempre lo guarde derrame bendiciones sobre de él donde esté ajá ahora como le expliqué al principio a doña Sonia este y lo voy a explicar de nuevo para que vean ellos verdad lo que cuesta aquí en Guatemala es tener para empezar un negocio si entonces él le hizo esto a usted incluso le compró y le va a comprar las otras tres camadas de pollo se lo va a comprar también y el concentrado que va a consumir esas tres camadas de pollo para sacarlo ahora como estaba hablando yo con él verdad o él conmigo de que él está dando un empujón a usted que usted empiece su negocio lo que usted tiene que hacer cuando ya usted empiece a sacar pollo y a vender es que usted va a ir haciendo su ahorrito para ir para ir comprando los que necesita para la próxima camada y también el concentrado verdad porque así es el negocio el negocio no es de que voy vendo cinco pollos voy a ver dónde me gasto de este dinero que hice sino que de ahí tiene que sacar una parte para guardar verdad porque tiene que seguir el negocio tiene que seguirlo entonces necesita comprar más pollos comprar más concentrado y así es el negocio pero usted ha sido vendedora usted ha vendido ropa también yo sé cuál es la ganancia que voy a guardar exactamente voy sacando lo que voy a invirtiendo más va invirtiendo sí claro yo he sido una vendedora y siempre he luchado toda la vida ajá usted tiene una idea de lo que es el negocio sí porque en una ocasión le pusimos un negocio a una familia y hasta se la surtimos la tienda vendieron todo y se lo iban comiendo y comiendo cuando lo vendieron ya no tenían para comprar más yo le digo pero el negocio no es así yo les expliqué cómo era el negocio o sea el negocio no es de que cómo está no es de que cuando ustedes se le termine la mercancía otra vez la gente les va a mandar les dije no ellos les dieron para que ustedes empiecen su negocio claro poner de su parte ser responsable porque miren casi nadie hace esto de invertir en un gallinero como eso es una inversión grande la madera está cara cara usted sabe hasta 8 y 9 pies 9 que exhales el pie y aquí se fue madera bastante se fue madera bastante grande y por lo que queremos doña Sonia es que a usted le vaya bien y que usted pues no tenga que estar saliendo verdad a lavar ropa y que a veces hay a veces no hay sino lo que lo que queremos es de que verdad usted pues le vaya bien en la vida si así es ya que es una madre viuda ya tiene su casa y mire que más regalo ahora que este esta granja lo bueno que de acá usted va a poder vender pollo y usted va a poder consumir también si va a poder consumir verdad cuando ustedes quieran comer su pollito ahí tienen no tienen que ir a comprarlo así es no tienen que ir a comprarlo gringuita miren quien está aquí la gringuita ya te estaban extrañando porque ya no te ven en los videos dicen donde andabas en la casa no viste aquí vas a vivir con los pollitos hoy vas a vivir con los pollitos ajá no pues me siento muy contento doña Sonia me siento muy contento de que usted ahora ya tenga su granjita va su granjita fíjese que el veterinario me recomendó algo se acuerda de las de comprar pollas ponedoras él me recomendó de que lo mejor es que usted siga mejor el negocio de pollo porque eso lo está sacando usted seguido va a estar sacando si están ayudando alguna señora para que ella pueda sustituir y tenga sus ingresos yo le recomiendo que mejor siga con lo que es de pollo porque ella va a tener pollo todo el tiempo todo el tiempo va a poder estar vendiendo pollo entonces las gallinas ponedoras pues si tiene unas 20 30 va a vender 30 huevos entonces no le va a dar lo mismo de que nos surten entonces tenemos más acerrín ahí ese es el acerrín que es esto para ponerle a los demás pero se le va a poner cuando se traigan se traigan los otros 50 pollos cuando se traigan los otros 50 pollos mi gente linda ya estos pollos van a estar grandecitos como así como así más o menos ya van a ver como tres tanto más más grande que lo que están ahora cuando están así pequeños se ve el cambio rápido rápido se ve el cambio usted ha criado gallinas también ha criado lo que también venden es ese como chumpi chumpi ¿puedo oler? usted ha criado son grandes pero son más delicados creo son más delicados son más delicados si porque no engordan no que solo solo comen ajá miren cuando están chiquitos comen bastante miren como están ahí así pasan desde encomendos de noche ajá pues por eso es que que son pollos de engorde porque rápido crecen rápido las patoas si no se hubiera perdido la lámpara si se los hubiera puesto a ellos si eso me dijeron que ellos para que coman en la noche necesitan luz pero acá como se le puede hacer aquí no hay luz en ellos ya voy a pasar a la lámpara que me alumbra adentro para acá dicen que necesitan para poder comer miren otra cosa este concentrado que yo traje es de crecimiento me dijeron las primeras semanas nada más creo que tres semanas yo tengo apuntado yo yo tengo apuntado creo que las primeras tres semanas o cuatro comen de esas luego se le cambia el otro concentrado que es de engorde ajá por eso trajimos ahorita dos quintales verdad para para que se le dé de ese primero entonces luego después se le da el otro que ya es de engorde ya para empezar a soltarlo dame permiso voy a salir gringuita miren mi gente como les enfoque son tres miren aquí están las otras aquí está la otra ahí está la otra acá está la otra y dirán porque se le puso plástico verdad y le quita como el estilo no se ve muy bonito plástico es porque para que no les pegue aire porque cuando están pequeñitos están muy chiquitos si les pega aire pero se pueden morir por el frío se pueden morir así que por eso se le puso está suspendido miren lo bueno está suspendido así que gracias gracias una vez más al amigo que me dijo no es necesario que mencione mi nombre que yo mencioné antes y ella me había dicho que no me preocupara que no lo mencionara pero le doy las gracias porque ahora doña Sonia ya tiene su granja de pollos y pues ya con esos 50 a los 15 días otros 50 y a los otros 15 días otros 50 y así ella va a ir teniendo pollos para poder verdad vender y para que pueda consumir también ella con su familia así que en el próximo video ya ustedes van a ver el tamaño de los pollos así que muchas gracias mi gente linda por haber visto este video espero que les haya gustado y los invito a que me sigan en mis redes sociales tengo mi página oficial en facebook soy como yo soy willy en tiktok estoy como arroba yo soy willy7 en instagram como yo soy willy502 así que nos vemos en el próximo video o ¡Vamos!